Saludos Plagas, soy Volcube y bienvenidos una vez más a este ferrocarril canal Hoy ARC, capítulo 5, Días Terres Buenas, planes para hoy Vale, tengo varias cosas por hacer Primera, tengo que ir a tamear o bien un doedicurio Doedicurio o el arco, ¿cómo es que me escribió Caste? A ver, Caste me escribió, me dijo que yo había tenido Que había tenido, ah bueno, y la colega esta que está por aquí Regresa, una vez Ah, y el doedicurio, vale, vale, aquí está el doedicurio Entonces lo que tengo que pensar para hacer hoy es ir en busca del... De la entula Pero antes de eso, quiero ir también Hacia el mercado Entonces Eh... Ayer, cuando lo puse, termine de construir la casa Vino el emperador Y me puse Antorchas de protección Para que esto no tenga... Eh... Decay Ni... Ni... Ni lo puedan romper Esto es un sentido... Eh... Y... Me puse también, eh... La... Las... Eh... Esta... La vía del tren La vía del tren Y me dejó el carrito este Pues como lo decoré Y le gustó como lo decoré Pues... No lo dejó tanto Básicamente Este carro Pues... Un... Un jeep convertible Ahí está Ya está Tengo que... Ya se lo acabo Haciendo Va a subir Con... Hay base de carro Es que... Es que... Es que es genial Jejejejejejejejeje Vale de que se pueden subir los pasajeros y esta cámara me imagino que la las colocó el castell bien ehh entonces tengo pensado ir por el ay vamos a prepararlo vamos a prepararlo vale ahí tengo que ir por el tranquilo y ehh ir al mercado ir al mercado a comprar la skin para la katana y a ver que mas venden por ahí también quiero cortar el caballo también quiero decirle a a castell que desee en el pego el de chico que no corte el caballo tiene un corte un corte raro a ver no tiene un corte vikingo y quiero ese corte castell que también puedo castell cuando veas el video y este por el dominito me cortas el pego y y y y si la ponen jajaja estes pelotudo entonces ah bueno voy por el oro dejarle la mitad a casa tambien para que yo hago el ley clan al menos que quiero que no hay una mayor y que los que la mitad de la mitad para que alguien me está y veo que hay algo que valga la pena, pero cuesta más que me devuelve y lo compro Tengo que ir armándome, porque el primero que me han alzado es un agregante también, entonces... Tengo que estar bien equipado Tengo que irme con una pokebola para llevarme el dino, si no se me queda el dino acá Se me olvidaba ese detalle A ver, cuando hice la plataforma como la vi... bueno, como diseñamos la... La, la... Esa vía del tren Diseñamos la vía del tren sin respetar la gravedad Entonces yo siento muy bien esa vida y lo más grave es que se caiga Entonces tengo que cuidarme el dino, sí o sí, en una pokebola, pero no tengo pokebola A ver, que no me voy conmigo Ok, para llegar al mercado creo que no se puede usar el... El volador, sí Y para irme con su hermano en el espíritu, esto sería amar adentro, amar... Amar adentro, sí O por la línea del... De la venta de los 10, del 10 a 20 Y la vuelta y entrar por el río que van a ir... Por la ciudad de latitud 40-50 Por esa río que entra por toda la mitad normal Vamos a ir al mercado Bah Vale, por nuevo, para ir al mercado tengo que ir con un... Con una de tierra, sí o sí Entonces, lo que voy a hacer... Eso sigue... Vamos a ir acá Vamos a ir acá Tengo que hacer una comida Ya... 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 Me voy a matar... 82 Y... Me voy a ir al mercado, hacia el tren Y de aquí paso al... Es que mi guía va directamente al tren del... No sé si ya que pasaría a estar en el tren... De él... Y me voy a ir a hacer tren de mercado, no... No... Apuesta... Sí... No... 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 No se lo quiero ir a ver si... Ah, pero la cruz fue... ...y si no se me ha quedado aquí No, si bien me la cruz fue... ...y si... ...y si... ...y si... ...y si... ...y si... ...y si... ...vale, pues esta fue la vida que me hizo... ...el emperador... ...me preguntaba... ...como la quiere más en la digital ...y yo le decía que la tuvió aquí... ...bien encinada ...ahí va... ...en el carro... ...pues a mirar... ...ah... ...ahí ver... ...ahí ver... ...ahí ver... ...si... ...que si... ...como las cuatro quedaría bien... ...es que manchó... ...ahí ver... ...es que... ...ahí ver... Ah, no, no hay. Ah, no, no hay. Jejeje. A ver que vaya más rápido. Jejeje. A ver que no es bien. Aquí. Ya. Va, perfecto. Hombre. Voy a ir rapidísimo ahora. Ahora sí. Tiempo que la idea, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Eso se sirvió. Oiga. Vamos a estar acá. Voy a volver aquí. Ya había una, en casa. Vamos a ir. Ah, yo tengo que cedudirlo. Hombre, si no estaría bien no hacerlo. Voy a hacer de una vez más, pero no A ver, esto es un sitio ¿Qué son? No A ver, es que se usa el chat, el de el chat general, el manual para mandar mensajes pero ya Voy a hacer No 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 ¡Gracias! La montaña del clan Hattori, originalmente en el estilo de los japoneses se encontraba en la montaña El clan Hattori en si era una familia de chinobis japoneses que vivían en Niga, entonces era un terreno montañoso Se le dio una ventaja grandísima contra los enemigos porque se le encontraba en la montaña El clan Hattori, el clan Hattori, el clan Hattori, el clan Hattori Vale, ahora, eh... Venir, chulear, a más, chulear, 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 chulear Venir, venir, voy a dejar de llenar la agua Voy a dejar de entrar a un syntaxo Que bueno, ahí hay un trozo Un insecto Aquí Un insecto Un insecto Un insecto Un insecto Un insecto Un insecto jajaja 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 jaja es que para hoy si no ya hay algo jajajaja y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Jajajaja! ¡Alcúmico es que se te dé a disparar desde atrás! ¡Sarche! ¡Ah, ya! Se van a disparar y funcionan Pero lo machista es que cuando se ocurre armar El personaje se descanse así como... Mira, la mano es como... Está todo relajado y con su mano extendida me intentaba matándome ¿Ve? ¿Ve? Ya llegué Así Vale Me bajó A... Pago esto Y ahora aquí... Bueno, esta es la vía de otra familia, creo Sí No sé de quién A ver No puedo ver el cimiento Otra manita Este es del emperador Esa es la vía de otra familia Todas las vías convergen en la vía del emperador Y esta vía que va hacia el mercado, esta es pública Tengo que ver Esa es de forma de ver Esa es de forma de ver Esa es de forma de ver Esa es una de las vías que se ha dado Ya, ya está. Esa es una de las vías que hay que hacer Esa es la vía de otra familia y esta vía va hacia el mercado y esta vía 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 y hay otra tienda barra mercado hacia allá y esta vía 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 y Los cursos. Hay la skin. Ahora si quiero denver. Ahora si quiero denver. Ahora si quiero denver. Voy a comprar la skin. Voy a poner la meta. Misiones. Ah las misiones. Ok. Listo. Agua. Ayuda. Cajashi. A ver. Ok. 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 Me va a caer. Necesita. Supongo. Cristal. Por 1000 de cristal. 50 glori. Vale. Necesita. 1000 de piedra. Vale. Y. Fibra. 3050 glori. Eh. Me va a comprar. Mira. Le contaré. Cuanto. Por. 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 Las amigas. Ah las. Alciones de las familias. Vale. Poder con el lag. De momento esta趣оп. Mira que trabaja. Y. Ah. Vancal. Vale. Timo, con el giño. Timo. 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 Creo que las skins las vende porque viví allá, pero para ir allá voy a traerme el lobo, y si no me revienten en el camino, ya que ahora iba hacia la salida que queda por acá, vuelvo a casa, guardo a Hank en la pokebola, le dejo una pokebola a Castell y me vengo. Estás lento! I try for my favourite it's the whole of the alien!" Yeah, he is! Get this and you can't leave a little man. And I know a little girl, look at that there! Yes, yes! Yes, yes, yes! Vale, ya diré de casa, me voy a meter a Hank en una petrovera, le guardo la petrovera Me voy a armar la misión del... ¡Ay! Me dio de una vez el... Necesito llevarme a la centavis y a Hank... Sí, necesito llevarme a los dos, normalmente no le dé la petrovera de la casa Suscríbete, precision y activas Te voy a ponerse aquí ¡Oy! Vale, por cierto todas las vías del tren se les puede construir algo que la obstaculice para bloquear el acceso del tren, el paso del tren, y se pueden hacer emboscadas a los trenes, como asaltos, porque es que hay misiones dentro del juego, dentro del reino, de buscar ciertos ítems que tienen las otras familias, y todas las familias están obligadas a llevar el ítem encima, entonces se puede hacer una emboscada, esto es bien serio por ahí, emboscando, adentro, 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 adentro. Ahí se va solito para la casa, y aquí me voy al mercado, y al mercado saco el lobo para ir hasta comprar las skins, y de allí en Argentavis a buscar el Anki. Vamos a... Vamos... 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 Hola... ¿Como ya pasó? Vamos... Vamos... ¿Como ya pasó? Quem es que cale? ¿Como ya pasó? ¿Qué pasó con el quilambolaco? ¿Quién me disparó, che? A ver, vamos, vamos el cheto. ¿Dónde está el vagón? El vagón que viene de tu templo, de tu castillo. ¡Vale! Queda detrás de vos, mojón. ¡Soy un ninja! A ver, tengo que ir hacia allá, derecho. Aquí ya compré lo que quería, que era las criopods. Ahora voy a comprar las skins. Es para la espada. Yo quiero la katana. Y también tengo que hacer el set de... de chinovi, entre comillas. Que va a ser este set, pero en vez de castecito ese que tiene ahí encima, va a ser oscuro. Ahí tiene que hacer, si no salga. Ah, el anquilo que está viniendo los... Lo regalamos, solo cinco flores. Ya, porque debe ser una mierda. Muy grande, Andrés. A ver, ¿cómo tiene este? Ya, tiene 600 de peso nada más, nada. En el pie, 235... ¡Neeh, bachate! Por cierto, lo siento y lo dice. ¡Coño! ¡Coño! ¿Por dónde salgo de aquí, carajo? Vale por aquí, creo. Sí. Eso de allá es un casino. Otro día vengo a jugar ahí con... con Chifa. Para este casino no nos cruzamos porque... Aquí en el hogar es español y todo esto. Y... 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 Cuando él está jugando, pues... Como la noche allá, yo estoy aquí evitando que... Me conecto y aquí mismo... Es la tarde, Colombia. Y... 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 en España deben ser la... Cerca de la media noxila. Ahora aquí se puede dejar que... Avance. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno, he visto. Si queda por acá. Tengo que seguir las farolas. ¿Qué vende? Esto es de la... de la otra familia. Sí, esto es. Voy a ver. Mami. Ah, bueno, hay... hay una norma. Que... La máscara esta que yo compré desde el principio... Esa máscara... Si es para ocultar tu identidad... On Rode. O sea que la gente que... Por ejemplo, si alguien me ve a mí con esa máscara... No va a saber que soy yo. Esa maquera la voy a utilizar para hacerlas a las vías férreas de las altas familias Hay un montonazo de skins, es un hundido de skins Este es para el hacha Este es para hacha tambien Triller Black ¡Ah no! Estas son... Bueno no son para las rachas O para la escada, ¿verdad? Aquí no me dicen La de las retanetas que estaba al final Casco agarrante No Máscara de nutras que tenía Aquí no salen todos estos que cargar los baloneses Uy casi Pero no se si sea para el hacha solamente esto Es como la cama de los ninjas japoneses Las camas son las... Las poses ¡Ah! La katana La chate Para comprarle otra castell Me compro una de estas para el hachita Para esta... Bueno de pronto el soto Uy ya estoy... Más... Más... A ver... Ya nada más... Que me gasto más dinero Vale... Ahora si... Ahora si este si... El... Katana... El chat... Y... Esto que es para la hacha... Eh... Aquí está... Ay si... Buah... de que plena? waa que bien hecha esta vale me encanta me la llevo ahora me voy hacia vale tengo 70 segundos de cooldown para argentales ahora me quiero buscar el anquilo y eso que esta detenorado voy a buscar el anquilo a ver si no vale a ver estuve dándome una buena vuelta por el mapa y aunque vi cerca de 6 a 7 anquilos por allí el único que vi que me dio valía la pena me dio valía la pena era uno que esta por aquí no estoy mal que es 189 y que tiene un color horrible pero ni modos estaba por acá porque es que el resto están en nivel 140 120 70 28 y no valen la pena sinceramente entonces por acá había unos 189 que ojalá lo vea de nuevo estaba cerca del mercado estoy cerca del mercado si estaba por acá vale allá creo que está creo que está justo enfrente si 189 vale entonces a este bichaco me lo voy a agarrar y me lo voy a llevar hasta hasta la casa Hattori allá lo suelto recojo la 2 las herramientas para toñarlo y le doy mandanga ahora vale ok ahora que estoy en casa estoy en la montaña en la montaña de hada eso es ahora tigo esto dentro del perímetro dentro de la la valla de seguridad recojo los venenos narcóticos pongo todo en pasivo y agarré Ah bueno, no, aquí ya estoy una jaula de canela, ¿verdad? Vale, pues le dejo aquí una jaula de canela, brevesita Aunque nada, la primera vez, bueno, no sé La verdad, voy rapidísimo por las fechas narcoticas y por las vallas Voy a poner rápido Vale, aquí, bomba, 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 así, ahora sí A ver, tranquilo que te voy a dar amor, vamos ¿Cuánto le habrá hecho? Dos, cincuenta y siete, ciento y siete, vale ¿Cuánto le habrá hecho? Ya está Ahora, a comer. Y Chaco. A ver. Buah. Ahora. Se gusta un poco. Vamos a comer. Vale, voy a esperar a que se tamea este bicho acá. Vale, a ver, esta ocasión ya casi se tamea. Voy a ir a buscar el... El... Que no sé, no... Es que no me he movido mucho de acá porque... No quiero que se me pierda el bicho. No sé si se vaya a perder. Pero voy a ir a buscar rápido el... 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 El vagón que... La puta que esta por ahí perdió. Eso que a la viña le fue. Y cuando le encuentre... Para mandarle de regreso a casa, El Benino que me arrepentara y se arrequen a él. Y Chaco esté... Tranquilo. Debe estar atascado... En algún segmento. Entonces me toca grabarlo. Para que... Para que... Un bulo venga y lo... Que repare el segmento ese. Para que no se atasque. Seguramente será una de esas piedras de... De los cimientos de la estación. A ver. No me acuerdo que yo lo mando para la estación. Tuve que haberse quedado atascado sí o sí. No. No. Ahí ya. No. No. Ok. Ok. Hay... Me distrae el botón, me distrae el botón, me distrae el botón y me distrae el botón. ¿Qué es esto? Que el botón se me instruye como que... Como y de apagar esto, como y de rechazar el ancillo y yo me voy a apagar por otro lado. Me voy a apagar esto, como y de rechazar el ancillo y yo le llego a otro lado. A ver, esto está bien. Vale. Si les gustó el video, déjense un like al su que se vea, coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal, nos vemos plagas. ¡Gracias!